Un patrón cinco vueltas Yo te tiro sangre De una forma que es ilógica No pueden conmigo, escribo tus crónicas Miro tu cuerpo y su forma fisiológica Tu cabeza es tan grande que crea órbita propio Yo crea órbita, crea vuestros versos para el universo Y al final con mi peso, compañero, pues lo compenso Entiendes, compañero, estate bien atento Soy Jimmy Neutron, pero tú solo eres uno de mis experimentos Pues la verdad que yo te gano, hermano Si vengo ahora mismo te lo juro que tu sangre desparramos Porque hablas del universo, hermano Y encontrar el sentido de tus frases y meterse en un agujero sustano Como un gero gusano que va hermano, soy un agujero negro Yo me alegro, tú eres segundo como del caos a negro Así que flipará, tú cantará, disparará, rapea, man Entonces soy como el Xenaz, man Yo la verdad mismo dejo yo a tu culo abierto Y como entro, te reviento El nivel experto ya está muerto Porque la verdad, cabrón, te estás metiendo Dentro de un campo de chistes, integrando tu cuerpo Hablas de paranoia y entonces lo que hay Tu modo experto, yo mono Dios, no yo Modo humildad, no vanidad El ego no tengo pego Tú tienes mucho sosiego Hablando del universo, eres un juego Chapa la boca que te ha quedado muy mal Es mejor tener ego que la falsa humildad Y de rapper y de que todo te sale genial Porque la vida es pasarlo mal Y al superarlo fatal Claro que sí, la vida es alto y baja Por eso andinos entre bombo y caja Lo harás hasta que está en una caja Yo no tengo falsa humildad, ni tengo vanidad Yo solo soy lo que soy Por el rap, hip hop, ahí donde está Bueno, pues entonces tienes el canto No es alto y bajo En el rap es bajar al alto De arriba, que se tanpe con los dientes Como lo hago negro, yo te quiebro Y no estoy prepotente Última Eres prepotente, pero eres un ruina Como rapero, soy sincero Esto hago lo que quiero Hablas de dientes, ojo por dientes Ojo por ojo y dientes por dientes Y en Colombia perro, come perro Y pa' que sepas que estoy a dieta Hoy no te metas Sandino vino con sangre Y al final tú eres un maldito careta Me vas a tirar a mí Y me aparece en física Maldito careta Uno que va con la roja Que parece alguien que sale del pueblo paleta Yo no voy con la roja Porque me la suda mi país Al igual que el tuyo Y todos sus sentís Bueno, no, lo respeto Claro que tú, sí Como entro ahora mismo Yo me cago en tú Que sí, que sí Que no la pillas Sandino suelta Las maravillas En esto, compañero Tú te pones de cuclillas Te sudo el país Antes cuando ganaba el mundial Pero al final acabas Como en Brasil Como casillas de rodillas La verdad, chaval Que te voy a reventar Lo mismo que me la suda el país A que el país tenga que sudar Para ganar para su comida Nigga Normal que yo mida Reimidas El oro acaba de encontrar Hablas de la comida Si te mantiene tu papá y tu mamá Yo compañero en los vías Intentando hacer un poquito de freestyle Me busco la vida Y ese es mi trabajo Con versos, con versos Y muchas veces no gano monedas Dado brojajos Última Mal me pareces Porque no me conoces Y tú te creces Conmigo pereces Que no trabajo Estoy trabajando Para darle a mis padres Lo que ellos se merecen ¡Tiempo! Durado 3, 2, 1 No veo ¡Pasa el vino! ¡No!